Hoy estamos aquí para dar una rueda de prensa por los... Primero, por las tablas que se han presentado, que por supuesto han generado mucha molestia en el sector educación, porque son unas tablas que definitivamente no van a resolver el conflicto real que tenemos los docentes y los trabajadores hoy en Venezuela. Nosotros hoy queremos señalar que en dos años de pandemia, Nicolás Maduro fue incapaz de recuperar una sola planta física de alguna institución del país, que definitivamente con esas tablas que nos presentan, pues se ve que se pretende seguir violando lo que es la progresividad de nuestros derechos contractuales. Nosotros vemos con claridad y entendemos lo que está ocurriendo en el sector y que definitivamente los maestros que hoy están reinventados haciendo cualquier tipo de actividad, pues no van a dejar de hacer lo que están haciendo para regresar a las aulas y no porque no quieran regresar. Porque tengo que destacar, hay docentes que lloran, que reclaman, que exigen, que nos dicen, ¿hasta cuándo es esta profesora? O sea, ¿hasta cuándo tanta humillación? No solamente la humillación, la persecución, las suspensiones de salarios, la arbitrariedad, que vemos cómo se maneja hoy aquí esta gente en el Ministerio de Educación y que Yelitza Santaella, pues pretende normalizar una situación que es totalmente anormal. Yo tengo que destacar que hay dos instituciones públicas, además yo invito a la prensa a que hagan un recorrido ya en estas unidades educativas. Una ubicada en la parroquia del Valle, en la Enrique Delgado Palacio, que es una institución declarada inhabitable por los bomberos, que tiene hoy baños clausurados, totalmente cerrados porque las paredes se caen, porque la escuela tiene un alto nivel de filtración. Yo quiero que también visiten la Manuel Antonio Carreño, que está ubicada en la parroquia del Paraíso, una escuela distrital, que tiene una tremenda planta física, pero que está totalmente abandonada. ¿Cómo es posible que en dos años de pandemia estas escuelas no hayan sido recuperadas? Asimismo quiero destacar este punto. En las tablas salariales que nos presentaron, nosotros hicimos un análisis de estas tablas, ¿no? Fíjense algo. El docente de 40 horas, un docente 3, con 40 horas va a quedar ganando aproximadamente 82 dólares. ¿Cómo puede un maestro con 82 dólares vivir? Nosotros entendemos que sí, hoy estamos ganando 15, 20, 10, 3, 4 y 5 dólares, pero la solución no es que nos lleven 80 dólares. O sea, la solución es que se siente y se discuta una tabla que le permita al docente recuperar su calidad de vida. Que el docente pueda además de movilizarse, pueda alimentarse, que pueda vestirse. O sea, que se pueda cumplir con lo que está establecido en nuestra Constitución. El derecho a la vida es un derecho constitucional. El derecho a la salud, que está contemplado en el artículo 83 de nuestra Constitución, no se cumple en este país. ¿Cuántos IPASMES, si es verdad, lo que nosotros hemos hecho, las manifestaciones, las denuncias, han permitido que se abran algunas áreas de los IPASMES?